Paper Mario a la Puerta Milenaria es muy sencilla, sorprende por lo bien escrito que está el guión, capaz de justificar que nos veamos inmersos en todo tipo de interesantes y divertidos líos que siempre nos animan a seguir jugando con tal de descubrir qué es lo que va a pasar a continuación. Sumadle un elenco de personajes que se hace querer con facilidad y tendréis un título muy disfrutable en lo narrativo que no necesita grandes giros para mantener nuestro interés. Todo este buen hacer es algo que también se traslada al propio desarrollo del juego, ya que da pie a una aventura variadísima en la que no faltan las sorpresas. En lo puramente jugable se trata de una obra que da la misma importancia a la exploración y los puzles que a los combates. Los escenarios están repletos de secretos y pequeños rompecabezas que no podrían estar más alejados de los típicos laberintos de salas y pasillos del género, pues juegan con mucho acierto tanto con la perspectiva como con el hecho de que todo está hecho de papel y materiales caseros, personajes incluidos. Tanto es así que a medida que avanzamos desbloqueamos nuevos poderes que nos permiten convertirnos, por ejemplo, en un avión de papel o ponernos de lado para aprovechar nuestra bidimensionalidad y pasar por huecos estrechos, por lo que no serán pocas las veces en las que veréis algo que estará inaccesible hasta que consigáis la habilidad correspondiente. De igual modo, los compañeros que se van sumando a nuestro grupo también cuentan con sus propias técnicas exclusivas, abriéndonos más posibilidades a la hora de explorar y resolver problemas. Por su parte, los combates también son divertidísimos. Como en todos los juegos de rol protagonizados por Mario, todas nuestras acciones, tanto ofensivas como defensivas, pueden potenciarse con comandos interactivos. Dependiendo del movimiento que hagamos, tendremos que hacer una cosa u otra, como pulsar un botón en un momento concreto o mantener el stick hacia la izquierda hasta que llegue el instante de soltarlo. Si lo hacemos bien, haremos más daño y ganaremos energía estelar adicional, la cual necesitaremos para desatar nuestras técnicas más poderosas. Partiendo de esta base, el título introduce poco a poco más posibilidades y nuevos tipos de enemigos que nos obligan a cambiar y variar nuestras tácticas para adaptarnos. Pero, sin duda alguna, lo mejor de todo es que las peleas como tal se desarrollan como si fuesen una obra de teatro con su correspondiente escenario público, algo que tiene una gran importancia en el desarrollo de los encuentros. Al acertar los comandos interactivos, atraemos a más espectadores. Y cuantos más espectadores, más energía estelar recibimos con cada acción. Pero ojo, la cosa no acaba aquí, ya que durante una contienda puede pasar de todo, desde que se caigan partes del escenario y nos hagan daño a nosotros o a los enemigos, hasta que algún espectador intente atacarnos si no lo expulsamos a tiempo de la sala, dando pie a unos enfrentamientos muy dinámicos y repletos de situaciones inesperadas. En total, estamos hablando de una aventura de unas 30 horas de duración con un diseño de niveles exquisito, un desarrollo variadísimo y unos combates fantásticos que, eso sí, sigue arrastrando algunos de los problemas que ya tenía su versión original. Entre ellos, destaca lo mal planteado que está el backtracking en ciertos capítulos, en los que nos obligan a dar multitud de pateadas que no aportan absolutamente nada, mientras nos hacen recorrer varias veces los mismos escenarios por los motivos más insustanciales. Esto es algo que se agrava con las misiones secundarias, ya que muchas nos hacen volver a un mismo sitio, pero solo nos dejan aceptar una a la vez. De igual modo, si lo que buscáis es un juego desafiante con el que poneros a prueba, debéis saber que en líneas generales se trata de una aventura con un nivel de dificultad muy bajo que no os va a dar ningún problema durante la historia principal, a poco que tengáis experiencia con el género y sepáis qué es lo que hacéis. Ahora bien, no podemos dar muchos detalles, pero hay algunas sorpresas nuevas en este remake que ya os vamos avisando que os van a hacer sudar sangre. Y ya que hablamos de novedades, la primera y la más destacable la tenemos sin duda alguna en su nuevo apartado gráfico, el cual se ha rehecho desde cero para delitarnos con uno de los juegos más bonitos de todo el catálogo de Nintendo Switch. Quizá no lo parezca por su dirección de arte, pero os aseguramos que el salto visual que se ha producido respecto a lo que vimos en Gamecube es gigantesco y es muy notorio en cosas como la calidad de los materiales, los efectos, la iluminación o el detalle de los escenarios. Del mismo modo, hay nuevas animaciones que nos permiten ver cómo el escenario de los combates se despliega poco a poco como si fuese un diorama de papel. El formato de pantalla ahora es de 16 novenos en vez de 4 tercios, y la cámara usa una mayor variedad de planos para hacer las secuencias de vídeo más inmersivas y espectaculares. Y por si fuese poco, la imagen es nitidísima tanto en portátil como en sobremesa. Lo único negativo es que para que el título luzca tan rematadamente bien se ha tenido que sacrificar su rendimiento, por lo que este remake solo funciona a 30 imágenes por segundo en vez de a 60 como en Gamecube. La banda sonora también ha recibido un buen remozado con nuevas y maravillosas remezclas, que hacen que sus geniales composiciones suenen mejor que nunca, aunque si sois unos nostálgicos os alegrará saber que hay una medalla que nos permite escuchar la música de Gamecube al equiparla. Más allá de la renovación audiovisual, también destaca la introducción de pequeñas mejoras de calidad de vida, como un nuevo sistema para cambiar rápidamente de compañero mediante un menú en forma de rueda, más tutoriales o un personaje que nos permite practicar nuestros movimientos de combate. Eso sí, para nosotros la mayor mejora de todas es la introducción de una nueva sala en el subsuelo de Villaviciosa a la que podemos acceder desde la plaza principal. En ella, cada vez que completamos un capítulo, aparecen unas tuberías que nos permiten viajar rápidamente a la región que hayamos superado, lo que supone un ahorro de tiempo nada despreciable cuando toca hacer backtracking. No termina de solucionar el problema que el juego tiene con este tema, pero sí que lo alivia. Otra novedad que os puede resultar interesante es la introducción de un nuevo personaje que nos puede prestar su ayuda para resolver las misiones secundarias, así como el añadido de una nueva galería de arte y música. Por último, cabe señalar que se han hecho algunas ligeras modificaciones a unas pocas líneas de diálogos en todos los idiomas para adaptarlas a los tiempos actuales, confirmando oficialmente a Viviana como un personaje trans en todo el mundo y suavizando, con acierto, ciertos momentos que podían ser considerados como insensibles y transmitir un mensaje equivocado. Paper Mario La Puerta Milenaria es un remake precioso de uno de los mejores juegos de rol que ha protagonizado Mario. Una aventura divertidísima, variada, sorprendente, ingeniosa y muy bien diseñada que no para de regalarnos un momentazo tras otro para tenernos constantemente con la sonrisa en los labios. Como remake, lo cierto es que no hay demasiadas novedades más allá de un nuevo y espectacular apartado audiovisual, algunas mejoras de calidad de vida y un par de sorpresas de las que no podemos hablar, por lo que no vamos a negar que hemos echado en falta algo más a nivel de contenido, como un nuevo episodio o la posibilidad de jugar la historia de Luigi que transcurre en paralelo a la nuestra. Pero si os gusta el género y nunca lo habéis jugado o simplemente os apetece revivir una aventura con un encanto y una personalidad única en su mejor versión, no lo dudéis ni un segundo y lanzaos a por él. ¡Vamos a mierschot. ¡Vamos a mierschot. Gracias por ver el video.